Y el ex rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Alfonso Rangel Guerra, falleció este miércoles a los 91 años de edad. Uno de los primeros anuncios sobre su muerte surgió de la Academia Mexicana de la Lengua. Rangel Guerra dedicó gran parte de su vida a la cultura, a la educación, al estudio, a la literatura y fue reconocido como uno de los mayores conocedores de la obra de Alfonso Reyes. En redes sociales ha trascendido que familiares del también investigador manifestaron que el deceso ocurrió en su domicilio. El humanista ocupó varias posiciones trascendentales como la rectoría de la Máxima Casa de Estudios durante el periodo 1962-1964 y fue secretario de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Apenas hace un año recibió un reconocimiento en Bellas Artes en el marco de la Feria Internacional de Libro del Palacio de Minería. Entre otros galardones recibió en vida destacan la Presea Estado de Nuevo León al Mérito Cívico en 1990, el Premio Artes Literarias por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Premio Internacional Alfonso Reyes. Descanse en paz, Alfonso Rangel Guerra.